Hola, soy Bernardo. Hoy os traigo un panfleto que me cedió un amigo, esta vez me lo dio un amigo, y que os voy a proceder a leer, ¿de acuerdo? Veamos. La sunguita. La sunguita es un mineral negro, perdonad si no se ve muy bien. La sunguita es un mineral negro y de composición carbonosa, tiene muchas partes de carbono, que se encuentra únicamente en la región de Karelia, Rusia. No se encuentra únicamente en esa región, pero bueno, sí que la única explotación grande está ahí, ¿no? La sunguita tiene propiedades únicas, que han sido reconocidas por los científicos Harold Crotto, Robert Kuhl y Richard Smalley, de los cuales se les concedió el premio Nobel. Ellos califican a esta piedra como única. A ver, evidentemente, lo de única no tiene sentido, todas las piedras son únicas, porque si no, no serían distintas unas de otras, todas cada una son únicas, ¿no? Pero sí que se refiere a que es muy especial porque lo es, ¿no? Estos tres señores, es cierto, que ganaron el Nobel por descubrir las moléculas de carbono especiales que tiene esta piedra, que son unas moléculas que tienen así como forma de pelota y que sí que son bastante especiales, pero todo esto del Nobel no es más que una manera de intentar dar una autoridad a todas las chorradas que van a venir después, ¿no? Ya comentaremos más adelante. Además de ser uno de los minerales más antiguos de la Tierra, uno de los unos 2.000 millones de años, la sunguita es el único mineral que tiene las propiedades de todos los minerales que existen en la Tierra. No, ¿cómo coño va a tener las propiedades de todos los minerales que existen en la Tierra? También es el único mineral que contiene fullerenos, es la molécula de la que hablamos antes, utilizados en la búsqueda del remedio para el cáncer y la nanotecnología. Es cierto, ¿vale? Que esta molécula se usa, tiene muchos potenciales usos en medicina, en nanotecnología también, porque por lo visto resiste muy bien el calor y por la conductividad que tiene, es muy especial y muy interesante. Esto tiene razón, ¿vale? Y contiene todos los elementos de la tabla periódica. Todos, ¿no? Todos. Hasta los nuevos que se van descubriendo también los tiene. Ayuda a, vamos a ver aquí ayuda. Bloquear bandas electromagnéticas de los móviles, routers y demás energías nocivas. No, para empezar, las ondas electromagnéticas que emiten un router y un teléfono móvil son ondas no ionizantes, son menos potentes que la luz solar y por tanto no son perjudiciales para la salud, no son nocivas. Entonces, ya que son nocivas, no te va a bloquear las energías nocivas que no existen, ¿de acuerdo? Y aún así no lo hace. También ayuda a combatir la fatiga. Bueno, a mí, más que combatir, a mí me la está dando leer esto. Aliviar los dolores, situarla cerca de la zona donde se siente el dolor, ¿vale? A ver, una cosa es que un mineral tenga ciertas, una molécula tiene ciertas pobias muy deseables y otra cosa es que sea una puta piedra mágica que te pueda hacer lo que tú quieras que te haga, ¿vale? No, no te va a liberar los dolores por menos por situarlas. Las explicaciones que tiene en cáncer son muy específicas, muy concretas, en temas de contrastes y en temas de nanobiología, incluso en nanomedicina. Pero no es que te acerco la piedra y te curo. Ayuda también a purificar el agua. Estimular el primer chakra. Vale, y bueno, si quieres saber más, pues contacto y demás, que de hecho vamos a echarle un ojo a la web. Evidentemente, ¿qué tiene? Bueno, si vamos a que es la Sungite, podemos ver cosas parecidas a las que... Vaya, composición, ya no tiene todos los elementos de la tabla periódica, bueno, en fin. Podemos ver cosas parecidas a las que hemos leído en el panfleto y como no, todo esto es para vendértelo, el catálogo. Vamos a pillarnos, ¿qué podemos pillar? Armonizadores, colgantes, cubos, esferas y bases, pirámides, porque claro, todo un pirámide es más mágico. Wow, 150 euros por una pirámide de 10 centímetros. No tengo ni idea si el mineral lo vale, o sea, cuánto vale el mineral para los usos que tenga sentido. Pero aquí te está intentando estafar 150 euros o una más pequeñita, si te duele. ¿Qué quieres que te cubra menos el dolor o lo que sea? Se recomienda usar la pirámide en zonas particularmente cargadas de mala energía. No solo te captas unas electromagnéticas, sino malas energías, así pues, pues en general, ¿no? Y tú ya, pues, la que tú quieras. Absorbiendo, absorbe las ondas electromagnéticas las que son perturbadoras, ¿no? Las que te perturban. Masajeadores. Protector del móvil, o sea, para lo que hablábamos antes. Es una pequeña, un pequeño cachito de 8 euros. Bueno, mira, 8 euros no es tanto, pero sigue siendo caro para una piedra que no hace nada de lo que te están diciendo. Desde luego te garantizo que si te compras la piedra y te la pones, no te van a hacer nada malo las ondas de tu móvil. Pero es que si no te compras la piedra, también. Entonces, pues, te la puedes ahorrar directamente, ¿no? Bueno, tenemos tabletas, una tabla, no sé, una tabla de cocina, pues, para partir de zanahorias o lo que tú quieras. Pulseras de 25 euros y demás. Bueno, ¿qué os voy a decir? Esto es un ejemplo más de echar la tonería y de venderte cosas que simplemente no hacen lo que te dicen, cosas mágicas que van a arreglarte otras cosas mágicas que no existen. Pero es interesante porque es un caso particular de caraduras en lo cual aprovechan algo que es cierto, que es este mineral que es realmente especial con esta molécula que realmente tiene muchas aplicaciones y es muy interesante. Mezclan la realidad con medias verdades con mentiras completas, ¿no? Para darle, así pueden poner en su panfleto algo que sea cierto y que sea estos premios Nobel que descubrieron la molécula y que les dieron el Nobel por ello, pero luego lo entremezclan con un montón de cosas que se han inventado, ¿no? Y es una manera de dar credibilidad a estas cosas falsas que vemos todo el rato, ¿de acuerdo? Cuando se menciona el Nobel, cuando intenta coger una autoridad para aplicarla a lo que te apetezca, aunque ellos no hayan dicho nada de lo que luego afirman que esta piedra hace. Y esta no es la única web que las vende, de hecho, si lo leáis es un guide de la piedra, casi os salen antes muchísimas más páginas místicas de este tipo intentando venderos la piedra que realmente información veraz de lo que es y de lo que hace y de las potenciales usos que tiene tan maravillosos, ¿no? Y nada más, si tenéis algún panfleto que sea especialmente hilarante o extraño o lo que sea, pues podéis mandármelo y si me mola, pues a lo mejor le echo un ojo también. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal!